... ... Velázquez al segundo palo... ... ... ... ... ... ... ... ... Acosta merecía el gol... ...era el mejor del partido, llegó la indicación, hicieron la jugada de Pizarron y Acosta... ...llegó para marcar de cabeza, ahora sí hay goles en la tarde Santa Fecina, Acosta. Por la sagacidad Del autor Acosta hizo el resto Pelota que viene al área No tiene Triberio ¡Gol! ¡Durión! ¡Gol! ¡Durión! No te deja ni respirar El goleador Quedó bollado en el área de Zurda Le rompió el arco a Morete ¡Triberio pone a!